bueno aquí estamos ya gracias como estas? vaya 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 no la machas a la tranca aquí esta cosa ahí ah pues chica mirad espérame pongámosle el mantel ahí tengo el mantel mira de ella vaya vaya ay si usted vaya pues siéntese para mi es un gusto pues siéntese que aquí yo lo arreglo en mi casa que están en su casa gracias y que tal con la producción de las quesadillas venga a ver ahorita estamos terminando de salir a de veras venía a ver Omar eso es el certificador de que vas a llevar las quesadillas miren ya ya aquí las tengo así y allá usted las puede verdad poner en otra cosa vaya yo las pongo así porque sabe porque para que no se les queden tan ya en la noche ya ustedes ya las pueden arreglar mire si acabamos de terminar vaya Omar te va a tocar ser el vendedor de quesadillas en los ángeles tu nueva profesión mire mire pues el distribuidor el distribuidor eh don Julio que estas como estas mire 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 todo el día lo ha tocado ya haciendo una cosa haciendo otra le digo si ya con los centavitos que le callaron bien los centavitos que le dimos del superchat para hacer esto verdad así que mira Omar a que numero te tienen que hablar a partir de mañana domingo porque mañana domingo se tiene que acabar esto que se comunique contigo va ok entonces pero vamos a tener la información de llegada porque algunos quieren que nomás que llegues al aeropuerto si es posible por ahí pues no se si vas a ir donde tu familia primero tiene que ir porque hay que ver como hacemos para que se comunique contigo ok tu me vas a dar la logística verdad está bien puede llegar ahí vamos a decirle va perfecto 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 mire y no me le puede dar muestra allí al joven para que certifique que están buenas porque si no aquí voy a decir no 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 la llevo jajaja jajaja allí agarrar va 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 mira Omar eh tu has visto los videos verdad sentí la diferencia o sentís como que ya estuvieras acá como que había estado aquí como que ya había estado aquí como que ya había estado aquí se siente la sensación jajaja jajaja sí entonces pues mira aquí está todos los personajes y ahí está la loya 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 que pasó loya lo vamos a partir aquí usted haganle de allí calientita calientita mire o quiere esta hay bella mire la que usted quiera puede partir sí porque ve que a veces las vendedoras traen una parte y es la que dan de prueba sí seguro pues sí eso es lo que pasa y tiene que ser de la aquí para que lo probemos todo mire sí me lo juro vaya mierda vaya mire mire ay dios solo qué tal está buena qué dice de eso tan bueno bueno ya ya pasa la prueba ya está aprendiendo ya que sí ya puedo ya puedo ya puedo vayan a la prueba ahí ahí está la fe de rat la fe no de ratas sino que la fe de del sabor vaya vaya y la voy a poner para que no no yo aquí la voy a poner para que no 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 como le gusta bien doradita o no tanto hay de todas las tonalidades y miren miren ahí están así que la vamos a llevar también una dos a los amigos de rescate y pesca y así que amigos la dinámica va a ser la siguiente o mar El precio ustedes saben Cuál es el valor de la quesadilla ¿Verdad? Pero todo el dinero recaudado Va a ser para ella ¿Verdad? Usted sabe cuánto vale Cuánto cuesta la libra De transportar El producto ¿Verdad? Y usted tiene que ser consciente Amigo suscriptor ¿Verdad? De el precio a dar Nosotros no le vamos a decir cuánto ¿Verdad? Sino que eso ya Que le toquen el corazón Yo vengo lleno Yo vengo lleno ¿Ah? Vengo lleno ¿Qué? ¿A lo quiso? ¿Con el capillito? Ah ya El capillito ya vamos a matar Pero si así me gusta tener a mí ¿Tapaditas? ¿Tapaditas? ¿Tapaditas para que llene? Dígale, miña Paquita A todos los amigos que van a probar esta quesadilla ¿Qué le va a decir? Bueno, de que Que aprueben mis quesadillas Vaya yo o vaya ahí Mejor me la cuento Vaya, ¿Cómo me la cuento? Que apruebe la quesadilla salvadoreña Si aquí hay calidad ¿Verdad? Y amor Hay calidad Y amor Para hacerlo Aquí el cariño que tenemos Para amar también A nuestros hermanos que están allá ¿Verdad? Y entonces pues yo lo que les digo Apóyenme con mis quesadillas pues Del país que sea Aquí nosotros Yo lo que quiero es que me apoyen Con mis quesadillas Y si no Que le mandan el pollo ¿Para el pollo? Para el pollo Pero campero Si ustedes quieren Ponemos en la mesa O en una canasta Ahí vean ¿Qué dice? Pues miren Bueno Ahí vean ¿Qué dice? Entonces amigos Ahí les vamos a dar mayor información Sobre las quesadillas Porque vamos a publicar este video Lo más pronto posible Omar Para que la gente esté Sabedora de esto Si es posible Domingo Ah niña Paquita Fíjense que me hablaron Ajá De que hay un viajero Que viaja los viernes Valga la redundancia A Los Ángeles Ajá Ajá Entonces pero Tendría que Que usted Hacerlas el jueves Jueves Entonces pudiera O que vieja está haciendo usted Mire Si es de que yo Como yo Viera Si no De mal Y a mi me gusta Andar con mi queso Crema Requesón Y andar Vuelta y vuelta Entonces Se hace Que traga la chirulica No pues si De todos Fíjense que Verdad Hay que hacer la cacha Porque mire Si hacemos la cacha Ay Nos faltan los frijolitos Verdad Y entonces Por eso es que yo Les presento Mis quesadillas ¿Verdad? Vaya mía Ahí está Y entonces Entonces ¿Cuántas quesadillas me tienen? Mire Bueno Ahorita tenemos Como cinco Sí Porque hay que sacar a aquello Hay que sacar a aquello Ah Todavía faltan Cuéntenelas 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 allí Mientras Omar Bueno Vamos a ver cuántas hay Oma Vaya Cuéntenelas Esa es la técnica del dedo Así encuentran las tortillas Estas vievas Vaya Vamos a ver Aquello Vamos a ver Vamos a ver Ah 52 Ok Y hoy vamos a ver Como están las otras Este es el hornito Mira Vamos Primera vez que grabamos Con el hornito en acción Con el horno en acción Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Miren las quesadillas Bien Miren Esa es el chiquito Está bien molado Este es el malo ¿Vaya pues? ¿Quieres que se me va a quemar un niño? ¿Quieres que se me va a quemar un niño? ¿Quieres que se me va a quemar un niño? Demele, demele pues Demele pues Demele por favor Vamos a traer algo aquí ¿No nos va a esperar aquí? ¿Cómo no? ¿Ya está ahí? Está en julio Ahí está en julio ¿Aquí? ¿La mantilla es para ponerla ahí? No Sí Una manta Espérame ¿Esta la quiere poner? No Esta la voy a ¿Dónde la va a despegar? Ajá Con toda la ceniza Son más ricas todavía Aquí está la manta Son artesanales Pongamos la manta aquí Esta Pongamela Por favor Allá Pérela, pérela Ay, por favor Ahí está Ahí salió Caliente Ahí está Caliente A ver De primera mano Te está dando este lujo Verdad Personajes conocidos Acá en el canal Mira Y probar Las quesadillas ¿Verdad? Así que si usted quiere Venir a visitar A niña Paquita También ¿Verdad Omar? Contacte contigo Sí Y de esta experiencia Y echarse un cafecito Mira Aquí En la sombra De los palos De mango Y naranja Y como se llama También está el de Paterna Así que amigos Miren Ahí están Calientitas Miren Ahí la lleva Niña Paquita Ya miren Sí Miren 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 Esto está para una posta ¿Vaya mía? Cuidado con la mosca Cuidado con la mosca ¿Qué fue? Vamos a tirarle Una manta Una manta Vaya Pero ahorita la ve en bolsar No primero la va a poner En una manta Para que se enfríe O primero la manta Y después Sí Así que bueno Amigos Ahí vean La segunda parte Porque vamos a preguntarle Algo A niña Paquita Pero bueno Aquí Aquí Que es Véanlo En el siguiente video Saludos Bendiciones Y nos vemos En el otro video Si La vamos a envolver ya Gracias Por permitirnos Ser el medio Para mostrar Muchas de las realidades Que se viven en el país Recuerda Que puedes agregarnos A las redes sociales Solo búscanos Como el youtubero salvadoreño O si no Te lo dejamos En la descripción De este video Si te has perdido Alguno de nuestros videos A continuación Podrás elegir Disfrutar Una nueva aventura Solo debes darle Clip Al que más te guste Y recuerda Si el video te gustó Dale pulgar arriba Suscríbete Y comparte Con tus amigos No olvides Darle doble clic A la campanita Y así Poder seguir disfrutando Junto a nosotros Y nos vemos En el próximo Video reportaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!